El UMOF, Asociación Pública Internacional de Fieles, cuyo objetivo es promover la presencia, participación y corresponsabilidad en la sociedad y en la iglesia para que puedan desempeñar su papel de misión y evangelización para trabajar para el desarrollo humano con sus 109 años de historia, hoy es muy grata de poder presentar ponentes ilustres. Vamos a escuchar sus intervenciones y podremos dialogar con ellas. Empezamos con su excelencia, la señora María Elvira Velázquez Rivas Plata, embajadora del Perú ante la Santa Sede, que le dará el saludo de bienvenida. La señora María Elvira Velázquez Rivas Plata presentó sus cartas credenciales que la acreditan como embajadora del Perú ante la Santa Sede el 7 de diciembre de 2015. Anteriormente, ocupó varios cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú como directora general de tratados, directora de asuntos marítimos y antárticos y asesora de la oficina ministerial. Además, trabajó en la misión del Perú en Reino Unido, en Estados Unidos de América, en Austria y en el Consulado del Perú, en Loja, Ecuador. Señora embajadora, a usted la palabra. Excelencias, queridos colegas, amigos que hoy nos acompañan. Gracias por aceptar nuestra invitación y estar hoy con nosotras aquí, en sala o vía streaming, adelantándonos unos días al 8 de marzo, fecha que Naciones Unidas se institucionalizó como el Día Internacional de la Mujer. Para la embajadora Sally Asworthy y para mí, es un honor copatrocinar este encuentro promovido por nuestra buena amiga, la doctora María G. Servino. En esta, su primera actividad como presidenta general de la Unión Mundial de las Organizaciones Femeninas Católicas. Le deseamos todo lo mejor a María Elía en sus nuevas funciones. Asimismo, deseamos agradecer de manera especial a la doctora Flaminia Giovanelli y a la doctora Martina Lipschke, que nos acompañaron hoy en el panel por haber acogido esta iniciativa. Un gracias de corazón a la Madre Carmen Samut, presidenta de la Unión Internacional de Superiores Generales de Institutos de Religiosas Católicas, que nos han acogido en esta su sede institucional. Y sea esta ocasión propicia para expresarle nuestro reconocimiento por la obra educativa, social y pastoral que sus miembros desarrollan, especialmente a favor de quienes sufren la exclusión, el rechazo o la indiferencia de nuestra sociedad. Les agradezco a todos ustedes por sumarse a esta jornada de reconocimiento a las mujeres, que en todas partes del mundo trabajan por la defensa y la consolidación de sus derechos, por la justicia y a favor de la paz y el desarrollo. Mujeres que son promotoras de esperanza para un mundo que pareciera esmerarse en su deshumanización. Hoy constatamos que gracias a la infatigable y decidida acción que han llevado adelante las mujeres para avanzar en el reconocimiento de la igualdad y la justicia que les era negada, se han desarrollado principios y un marco jurídico nacional e internacional que sirve de sustento para la formulación de políticas públicas de prevención y también de protección de sus derechos y de promoción de su participación en los diversos ámbitos de la sociedad. Asimismo, sus voces son cada vez más fuertes y más multitudinarias. Cada día las mujeres tomamos mayor conciencia del valor de nuestra participación en la vida pública y hacemos valer ese derecho. Cada día demostramos nuestro decidido compromiso por el cambio y nuestra capacidad de asociarnos y trabajar en red para lograr nuestros objetivos. Sí, hemos avanzado, pero como diría César Vallejo, el ilustre poeta peruano, hay hermanos, hay hermanas, muchísimo que hacer. Las estadísticas nos indican que pese a los significativos avances logrados, las mujeres seguimos enfrentando cada día los desafíos de una realidad discriminatoria, indiferente, violenta y sedienta de poder. Desafíos cuya magnitud se configuran de acuerdo a nuestra propia historia y a la realidad social y económica de nuestros países y del entorno internacional. Desafíos que se profundizan en un cambio de época como el que vivimos, que cuestiona paradigmas y la manera de pensar y de relacionarnos entre nosotras y entre todos nosotros. Desorientándonos e infundiendo en el mundo el miedo que bloquea todo encuentro y diálogo creador. Desafíos frente a los cuales el clamor de las mujeres se suma al clamor de los pobres y al grito de la tierra, penetrando cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y reclamando su implementación bajo un enfoque integrador y transversal. Debemos seguir trabajando para profundizar los logros alcanzados y para que los acuerdos y los planes de acción se implementen de manera eficiente y universal. Es este un reto que demanda una buena política. Aquella que, como nos recordó el Santo Padre en su mensaje por el Día Mundial de la Paz, tiene como base la justicia, la equidad, el respeto mutuo, la sinceridad, la honestidad y la fidelidad. Debemos seguir aprendiendo a vivir juntos, abrir caminos de paz y de encuentro en esta nuestra casa común. El mensaje del Santo Padre al que me refería anteriormente nos aporta valiosos elementos a considerar en esta materia, al señalarnos que, comillas, la auténtica vida política fundada en el derecho y en un diálogo leal entre los protagonistas, se renueva con la convicción de que cada mujer, cada hombre y cada generación encierran en sí mismos una promesa que puede liberar nuevas energías relacionales, intelectuales, culturales y espirituales. Los testimonios de nuestras panelistas, quienes son artesanas de paz y promotoras de esperanza, estoy segura que nos inspirarán y fortalecerán en nuestros empeños y en nuestros sueños. Antes de cederles la palabra a ellas, quería concluir recordando un encuentro que tuvo lugar el año pasado aquí en Roma, por estas mismas fechas, y que considero también un motivo de esperanza. Se trata de la Asamblea Plenaria de la Pontificia Comisión para América Latina, que por decisión del Santo Padre, tuvo como tema La Mujer, Pilar en la Edificación de la Iglesia y de la Sociedad en América Latina. Decisión que refleja la sensibilidad, cercanía y compromiso del Santo Padre con la situación de la mujer, no solo en la Iglesia, sino en el mundo. Compromiso que valoramos y agradecemos. Sus palabras sobre la mujer latinoamericana, pronunciadas en el encuentro que sostuvo con el Comité Directivo de la CELAM en el 2017, han inspirado el tema de esta jornada. En esa ocasión, el Papa dijo, y cito, La esperanza en América Latina tiene un rostro femenino. No es necesario que me alargue para hablar del rol de la mujer en nuestro continente y en nuestra Iglesia. De sus labios hemos aprendido la fe. Casi con la leche de sus senos, hemos adquirido los rasgos de nuestra alma mestiza y la inmunidad frente a cualquier desesperación. Pienso en las madres indígenas o morenas. Pienso en las mujeres de la ciudad con su triple turno de trabajo. Pienso en las abuelas catequistas. Pienso en las consagradas y en las tan discretas artesanas del bien. Sin las mujeres, la Iglesia del continente perdería la fuerza de renacer continuamente. Son las mujeres quienes con meticulosa paciencia encienden y reencienden la llama de la fe. Es un serio deber comprender, respetar, valorizar, promover la fuerza eclesial y social de cuanto realizan. Cierro la cita. La Asamblea, bajo la presidencia del Cardenal Mar Guellet, reunió por casi una semana a los cardenales y obispos que conforman la comisión y a 15 mujeres representativas del mundo académico, del mundo político y religioso de América Latina, así como a las 13 embajadoras latinoamericanas de Panamá, Nicaragua y Perú ante la Santa Sede. Puedo dar testimonio de que fue un tiempo y una experiencia de escucha y de reflexión recíproca, así como de un diálogo franco y creador en el cual los miembros de la comisión tuvieron la oportunidad de contrastar sus visiones con aquellas realidades que emergían de la propia historia de la mujer en nuestros países y de la vida misma de las mujeres invitadas. Como señalaría días más tarde el Cardenal Guellet en una entrevista que sobre esta reunión concedió a la revista Donnequía Zamondo, comillas, el diálogo auténtico nos cambia, dijo el Cardenal. He sentido la presencia del espíritu, es esta la clave. Permítanme decirles que estoy segura que todas las mujeres que participamos en esa asamblea compartimos ese sentimiento y nos sentimos todavía más motivadas de trabajar para que se hagan y se concreticen todos estos anhelos y deseos de las mujeres en el mundo. Gracias nuevamente a todos ustedes por estar acá, por su solidaria presencia y por lo que cada uno y cada una de ustedes hace y seguirá haciendo por la mujer y por nuestro mundo. Gracias, señora embajadora, por su mensaje que llegó a nuestros corazones. Ahora vamos a escuchar la doctora María Lía Servino, presidente general de LUMOF. La doctora Servino pertenece a la Asociación de Virgen Consagradas Servidoras y es doctora en Sociología y Asistente Social, especializada en Comunicación Social y se ha dedicado a temas de justicia y paz según una perspectiva femenina. Su intervento se titula Las mujeres de LUMOF promotoras de esperanza. Presidente, la palabra. Veo varias personas de pie. Aquí hay espacio, por favor, vengan acá, por favor, vengan. Bueno, buongiorno. Realmente es un placer estar con ustedes y me identifico totalmente con las palabras de la señora embajadora y aprovecho esta oportunidad para agradecer muy especialmente a las dos embajadas patrocinantes, la embajada de Gran Bretaña ante la Santa Sede y la embajada del Perú ante la Santa Sede. Ha sido y es un placer trabajar con ustedes y hacer cosas en común, sobre todo si es por las mujeres como es esta celebración. De un modo especial, quiero agradecerles a los hombres que celebren con nosotros. Para ustedes, un fuerte aplauso de estar con nosotras. Y ahora sí, empezamos. No sé cómo se conecta esto. Gracias. Ustedes saben que en la UMOF estamos convencidas de que la esperanza tiene rostro de mujer. No es el esperanza, es la esperanza. Y sabemos que el 70% de la solidaridad en el mundo es ejercida por mujeres portadoras de esperanza. Y les diría que las casi 10 millones de mujeres que pertenecen a la UMOF, es decir, que son parte de nuestras organizaciones 60, más o menos 50, 60 organizaciones, miembros que tenemos alrededor de todo el globo, no solo son portadoras de esperanza. Diría que son promotoras de esperanza. Veamos ejemplos. Por ejemplo, si nosotros vamos a la zona del Amazonas, en Venezuela, podremos ver que en esta zona una de nuestras organizaciones ha trabajado con la etnia Huarao, con las mujeres que sufren a causa de la violencia, de la explotación sexual, del hambre y de la enfermedad. Y con ellas han tratado de hacer estos talleres precisamente en un momento crucial de la historia de este país, de Venezuela. Quería decirles que la que preside el Consejo Nacional de Laicos de Venezuela es una mujer, y una miembro del Consejo de la UMOF es directora de este organismo. También mujeres de la UMOF promotoras de esperanza hay cuando acogen a migrantes y refugiados, y esto lo hacen, por ejemplo, en México, en la frontera con los Estados Unidos, pero también en Suatzilandia, en el África, donde proveen alimentos, los visitan, medicinas, ropa, en el campo de refugiados. Y además, protegen a inmigrantes, por ejemplo, en el Camerún, inmigrantes que han sido perseguidos, que han tenido que refugiarse en los bosques, o en Australia, donde tienen una clínica donde atienden a mujeres inmigrantes que están embarazadas, jóvenes, y muchas veces solas. Son promotoras de esperanza con las familias de inmigrantes, por ejemplo, en Gran Bretaña y en Canadá, donde los acompañan hasta obtener la ciudadanía. Y logran su inserción, por ejemplo, en Calabria, en Italia, donde se ocupan y dirigen una de nuestras organizaciones, la Casa de la Donne, que precisamente acoge a las mujeres sobrevivientes, destrozadas, después del cruce del Mediterráneo y dan la posibilidad de crecer en la autoestima para integrarse en la sociedad. Mujeres de la UMOF son promotoras de esperanza a través de la educación en los corazones de tantos niños y jóvenes en familias, parroquias, centros periféricos, centros de formación a través del arte, donde la infancia y la juventud pueda hacer conciertos maravillosos aunque provenga de zonas rurales muy pobres. Y todo esto integrándolo con la transmisión de la fe y cuidando el planeta. ¿Dónde lo hacen? Miren, ahí está el mapa que ustedes pueden ver. Desde la Polinesia, porque tenemos organizaciones en las Islas Togo hasta el norte, todo norte, la zona, la región de Gran Bretaña casi hasta el Polo Norte y en el sur incluyendo la Argentina cuya ciudad más al sur del mundo es Ushuaia. Es allí donde poco a poco se produce a través de la educación de las nuevas generaciones una brisa. Yo diría que es por estas alas casi imperceptibles que pueden producir un viento y quizás potencialmente un tsunami, pero un tsunami positivo en pro de la cultura de la paz, en pro de la igual dignidad entre los hombres y las mujeres, del respeto de la vida desde el inicio en su concepción hasta su muerte natural, del compromiso cívico y político, es decir, de todo aquello que constituye un profundo cambio cultural. Y también mujeres que trabajan para que otras sean promotoras de esperanza, por ejemplo, en Gabón, donde una de nuestras organizaciones tiene cursos y asistencia técnica para la producción de jabón y aceites a partir de una planta autóctona. Y esta capacitación de mujeres que estaban sometidas económicamente las ha transformado en emprendedoras y ahora están dentro de la economía formal. O en Gana, donde han organizado una capacitación para capacitadoras, con representantes de todo el país para la erradicación de la trata de personas y han elaborado juntas un plan de acción nacional que involucró a reinas, tradicionalmente madres de reyes en Gana y por lo tanto con mucha autoridad en sus comunidades locales. Estas buenas prácticas promotoras de esperanza a nivel de base y muchísimas otras constituyen la gran riqueza de la UMOFC. Esta riqueza es la que nos impulsa a colaborar en nuestras posibilidades con la Santa Sede y a empeñarnos junto a otras organizaciones de inspiración católica en dar en el ámbito internacional presencia y voz a estas mujeres. Es por eso que tenemos representantes en el ECOSOC en Nueva York, en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, en la UNESCO en París, en la FAO en Roma y en el Consejo de Europa en Estrasburgo. En el periodo 2018-2022 estamos empeñadas en trabajar en el orden internacional en cuatro líneas. La del planeta saludable siguiendo la laudato si, la de la familia y sus miembros más vulnerables siguiendo la Moris Letizia, la de la violencia y discriminación contra la mujer según el número 212 del Evangelii Gaudium y en la que da común denominador a las otras tres que es el llamado a la santidad, a educarnos y ayudarnos en este camino como lo indica la Gaudete et Exsultate. Y atendemos los problemas a nivel internacional porque tenemos esperanza. una esperanza que brota de tantas mujeres líderes, de la sinergia que poco a poco se va generando entre nuestras organizaciones y sobre todo del trabajo colaborativo que hacemos con las misiones permanentes de la Santa Sede y otras organizaciones e instituciones, algunas de las cuales están aquí presentes entre nosotros y esperamos que pronto muchas más estén dispuestas a colaborar y trabajar juntos en esta tarea colaborativa. Y es por esta razón, porque confiamos en ustedes que me gustaría poner en sus manos solicitando en la medida de que ustedes lo deseen su difusión con anticipación el mensaje para el Día Internacional de las Mujeres. Para el Día 8 de Marzo Hoy en día podemos sostener que las mujeres somos promotoras de esperanza cuando hay llagas que están al rojo vivo un planeta que grita por la destrucción que le estamos infligiendo los seres humanos y seres humanos en particular mujeres y niños que están sometidos a esclavitud desprecio y discriminación y cuyo grito queremos acallar. Son llagas de Jesús en el mundo actual la migración de niños no acompañados y la división forzosa de familias los refugiados a causa de guerras y conflictos que viven en condiciones infrahumanas la trata de personas para prostitución trabajo deshonesto tráfico de órganos y alquiler de vientres las víctimas del comercio de armas y drogas las mujeres heridas abusadas discriminadas por culturas machistas y también por culturas hedonistas que buscan en el aborto y en la reducción de los pueblos más pobres la solución a la falta de una adecuada distribución de la riqueza la familia sin techo sin tierra sin educación sin alimentación y sin trabajo cuando la ciencia y la tecnología aplicadas a una ecología integral nos permitirían vivir fraternalmente y cuidando de nuestra casa común las mujeres constituimos el 71% de los 40 millones de personas que hoy sufren esclavitudes modernas y al mismo tiempo estamos llamadas a ser mujeres promotoras de esperanza esto es lo que necesita nuestra sociedad y nuestra iglesia mujeres capaces de irradiar misericordia desde nuestras propias entrañas mujeres que buscamos dar vida y nunca cancelarla o menguarla que salgamos al encuentro del que más sufre y acompañemos a los más necesitados mujeres que actuemos por un amor maternal capaz de silencioso sacrificio y extrema creatividad que evangelicemos con lenguaje y gestos de ternura que aliviemos las llagas abiertas de nuestro Señor mujeres que no actuemos por reivindicación sino por convicción seguras de que podemos transformar el mundo que nos rodea del cual somos responsables conscientes de que la sociedad que buscamos se construye día a día poco a poco mediante un trabajo colaborativo de hombres y mujeres iguales en dignidad y diversos en identidad nosotras mujeres del 2019 podemos aliviar en alguna medida las llagas abiertas del crucificado siendo portadoras de esperanza si aportamos y contagiamos cotidianamente el amor creativo si afrontamos con fortaleza la tentación de dejar caer los brazos y nos comprometemos en una acción personal y comunitaria si compartimos ideales y trabajo con hombres que también estén apasionados por el cuidado del mundo como del propio hogar que al mismo tiempo es protección duradera y comunitaria de los más vulnerables como nos exhorta el Papa Francisco pongamos en práctica con alegría acciones y renuncias en nuestro entorno que por más pequeñas que sean miran a resolver los dramas que sufrimos hoy mujeres adelante seamos promotoras de esperanza muchas gracias aplausos aplausos gracias 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 presidente por su intervención y estas muy bellas palabras por este mensaje que nos ha llevado hoy que nos representa en el ser mujer gracias ahora escucharemos su excelencia la señora Celia Xwarty embajadora británica ante la santa sede la señora Celia Xwarty asumió sus funciones como embajadora de su majestad británica ante la santa sede en el septiembre de dos mil dieciséis ocupó varios cargos en el ministerio de los asuntos exteriores británicos que incluyen jefe del departamento para el norte de África jefe para el departamento para la Somalia directora para los servicios en India también trabajó en Alemania Ucrania y Rusia la embajadora Xwarty está casada con el doctor Michael Xwarty y tiene cuatro hijos su intervención se titula trabajar con las religiosas para luchar contra la esclavitud moderna y prevenir la violencia sexual en los conflictos embajadora a la palabra muchas gracias muchas gracias muchas gracias les voy a hablar un poco de las mujeres de las mujeres en la política exterior de Reino Unido y como nosotros trabajamos con las religiosas o sea como nuestros objetivos se reúnen y hacer comprender como son importantes las religiosas para los objetivos de nuestra política exterior cambia un poco el focus espero que sea interesante la diplomacia cada vez más habla y quiere trabajar para la resolución de problemas no sólo problemas geopolíticos sino también problemas que nos afectan a todos el cambio climático por ejemplo que nos preocupa y el gobierno de Reino Unido está haciendo algo por esto por ejemplo hemos hecho una conferencia hemos llevado adelante programas muy importantes para el ambiente marítimo apoyamos a la democracia y nos estamos concentrando en el evitar la persecución de cristianos y sobre todo tenemos políticas para la promoción de la educación de mujeres y niñas para reducir los extremismos políticos la proliferación de las armas y etc las mujeres siempre hacen parte de la solución de algunas de estas problemáticas por ejemplo hay una campaña sobre las mujeres y la paz y la seguridad y estamos trabajando con Perú tenemos nuestro plan nacional en particular incluye a las mujeres como por ejemplo estamos integrando perspectivas de género en las acciones de peacekeeping nos concentramos en la educación de las niñas de las jóvenes y siempre más cada vez más las mujeres están activas en el mundo diplomático aunque no parece tan obvio cuando yo empecé a trabajar en la diplomacia me di cuenta hace 33 años que no habían muchas mujeres ahora el 30% de las embajadoras son mujeres no es demasiado pero ya hemos empezado tenemos un grupo muy importante de mujeres que está promoviendo las posiciones más importantes para las mujeres me gustaría hablarle de dos iniciativas sobre la que estamos trabajando muy importantes para todos nosotros que incluyen también a las religiosas para prevenir la violencia sexual en los conflictos le hablo de una experiencia que llega de un asesor que trabaja con nosotros que asistió al hecho de que las mujeres durante el conflicto de Bosnia y Herzegovina eran víctimas de abusos sexuales Angelina Jolie fue el testimonio de esta campaña fue una grande lucha pero la manera para hacerlo hemos hemos trabajado muchísimo hemos intentado de eliminar algunos clichés hemos querido seguir la justicia luchar luchar contra la idea que la violencia sexual es una manera para terrorizar la población o conseguir objetivos militares allí al final de este año vamos a tener una conferencia en Londres para ver lo que hemos obtenido en estos cinco años y para lanzar la última fase de esta iniciativa entonces nosotros hemos visto una sinergia con las religiosas no solo las religiosas sino también los religiosos pueden ver también en la foto religiosa en la República Democrática de Congo las órdenes religiosas trabajan juntos para sustentar apoyar a los sobrevividos personas muy pobres que sufrieron abusos sexuales y entonces intentamos apoyarle apoyarlos hemos por ejemplo un religioso que está gestionando una casa para las que sobrevivieron las mujeres que sobrevivieron a los conflictos y tenemos un programa que estamos desarrollando con WISG que une a todos los religiosos y religiosas hermanos hermanas sacerdotes tenemos este programa no solo en Erdichi sino también en Uganda nosotros nos hemos unido en este proyecto desempeñando acciones formativas por lo que llamamos protocolo internacional es decir un protocolo que quiere perseguir los crímenes de naturaleza sexual entonces se necesita acompañar a las víctimas y en esta formación nosotros intentamos dar una nueva perspectiva una esperanza a las víctimas explicándole que se tiene promover la justicia para quien para que quien ha cometido estas violencias pueda ser punido por los crímenes cometidos aquí pueden ver la mujer a la derecha una de las directoras de esta iniciativa junto a la hermana que es en el centro como trabajamos con las religiosas para combatir las nuevas formas de esclavitud moderna el Reino Unido es determinado para combater contra las varias formas de esclavitud moderna todo empezó en los años 2000 cuando algunas mujeres que pescaban moluscos eran explotadas no hablaban inglés no conocían sus derechos y fueron ahogadas esto de verdad de este evento fue la motivación para Reino Unido de comprometerse aún más contra la explotación de la mujer no sólo en un contexto de pesca sino también de agricultura hay muy pocas estatísticas sobre las que son las nuevas maneras de esclavitud que existen se habla hay muchísimos esclavos explotados en la agricultura y mujeres explotadas en la prostitución es un problema muy grande las mujeres las niñas son las más expuestas y vulnerables nuestras respuestas son a nivel tanto interior como exterior en el Reino Unido hacemos lo que podemos para eliminar todas las formas de esclavitud es muy difícil se tiene que incluir en esta lucha todas las autoridades locales y en 2015 hemos llevado adelante varias definiciones de crímenes nosotros estamos con las víctimas sobrevividas a estos crímenes pero trabajamos también a nivel internacional en particular con el objetivo de desarrollo sostenible 8.7 del que habla también Papa Francisco en 2017 Teresa May lanzó una acción para responder de manera eficaz y radical a las nuevas formas de esclavitud entonces estamos intentando de trabajar juntos hacia la misma dirección con sinergias con religiosas hermanas con Talitacum como saben es una red mundial de hermanas religiosas que quieren combatir esas formas de esclavitud y entonces nosotros hemos producido varios proyectos con Talitacum el primero tiene que ver un curso de formación hacia la leadership para las mujeres que quieren combatir en Burkina Faso Camero las nuevas formas de esclavitud pero también compartimos material entre grupos no solo en el Burkina Faso sino también en Nigeria en Níger donde es activa Talitacum el segundo proyecto para resolver las causas profundas de las nuevas formas de esclavitud en Burkina Faso en Mozambique en el África Subsahariana tenemos también varios workshops para sensibilizar entonces ¿por qué trabajamos con las religiosas? Bueno porque pensamos que necesitamos a nivel nacional de un marco jurídico pero también de un marco internacional también gracias a las agencias de las Naciones Unidas y queremos hacer llegar nuestros mensajes a todo el mundo también a las víctimas pensamos tener varios puntos de fuerzas también las religiosas tienen grandes puntos de fuerzas están presentes en 77 países en 5 continentes están en muchísimas congregaciones por ejemplo sabemos que Talitacum está en 5 continentes es una red mundial en todo el mundo nos gusta muchísimo como trabajan las hermanas yo no soy católica y una de las cosas que he descubierto aquí es como las órdenes religiosas en general cada cada vez ven lo que hacen cada 5 o 6 años revisan sus acciones y se preguntan siempre estamos haciendo la cosa justa estamos contestando necesidades reales me gusta muchísimo su manera de trabajar sobre todo cuando se están dando respuestas a preguntas importantes como trata esclavitud entonces no sé si estoy si están de acuerdo las hermanas aquí pero nosotros en el gobierno británico nosotros intentamos utilizar este enfoque pragmático entonces las hermanas ayudan apoyan nosotros lamentablemente por problemas también económicos las autoridades tenemos fondos limitados mientras que ellas intentan ayudar y apoyar las víctimas siempre necesitamos cambiar la mentalidad de las víctimas mismas la iglesia las religiosas tienen una autoridad moral muy eficaz para hacer llegar los mensajes de prevención y la gente confía confía en ellas confía más en ellas que en las autoridades entonces pueden hacer más con respecto a lo que podemos hacer nosotros pueden convencer las víctimas a no aceptar por ejemplo trabajos trabajos no remunerados o las mujeres están en el centro de la política británica nosotros tenemos campañas mundiales contra la esclavidad en sinergia con las hermanas nuestro empate puede ser más fuerte y eficaz y podemos lograr nuestros objetivos por eso trabajamos con ellas y pensamos que son muy importantes para terminar con algunos desafíos más importantes como la esclavitud y explotación con eso concluyo muchas gracias por la atención un breve video del movimiento popular Mahila en India promosso dalle religiose del bon gracias mil ahora le presentamos un video Mahila movimiento de mujeres en crecimiento chau la la lukia la 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 He estado en esta congregación por más de 30 años y trabajo con la comunidad Dalit desde hace 20 años, especialmente trabajando con mujeres y niños, organizando a la comunidad para que trabajen buscando su desarrollo en todos los niveles. India es un país hermoso con todos sus atributos multireligiosos, culturales, lingüísticos. El desarrollo que se está gestando está creciendo rápido. Mientras vemos mucho desarrollo por un lado, también vemos que otra parte del país está luchando. Especialmente en la esfera rural se ve mucha pobreza y analfabetismo. Analfabetismo. Hay una división de castas, los brahmanes, los satryas, los sutras y todos los que no pertenecen a esta jerarquía de castas se le llaman Dalits, la no gente. En todos los niveles siempre han estado en el asiento de atrás. Y con el respecto al género también hay otra discriminación llevándose a cabo. Cuando llegué aquí, vi la situación de las mujeres Dalit y de las niñas. Y eran muy inocentes, muy dóciles. Y sentí que estaban siendo terriblemente oprimidas por su género, por su casta, por su situación económica. Así que sentí que era importante que empezáramos a hacer algo para divertir la situación. Así es como hemos empezado a trabajar y en 1987 hemos creado una organización para defender los derechos de las mujeres. Hay mucha discriminación llevándose a cabo entre los Dalits y las comunidades tribales. Al niño se le da la preferencia para educarlo. La educación de la niña no es importante porque pasará la mayor parte del tiempo en casa después de casarse. No apartará un ingreso a la familia. Tampoco va a ocuparse de cuidar a los padres. Es el niño el que se ocupará. Es el niño el que traerá los ingresos a la casa. Las niñas no son queridas, los niños sí. Y a los niños se los celebran. Una niña es una maldición para la familia porque constituyen un gasto, una carga. Así que cuando sé que estoy embarazada de una niña, mucha presión. ¿Debería nacer esta niña o no? Mis égros no están felices. Mi marido no está felices. Entonces hay la posibilidad de decidir si esa niña debe nacer o si debe hacerse un aborto. Así que el mismo vientre se convierte en la tumba de muchas niñas. Es el patriarcado de nuestra sociedad. La causa de toda esta situación. Empezamos a descubrir muchas atrocidades y situaciones de violencia para las mujeres. Especialmente mujeres Dalit. Había casos de secuestro, de violación y otras casos de hombres de casta explotando a las mujeres Dalit. Tomamos más o menos 500 casos. Y especialmente casos de muerte por dote. La muerte por dote ocurre cuando una niña o su familia no puede pagar la dote prometida en el momento del casamiento. Y si eso no ocurre, la familia del marido comienza a acosarla. Y alcanza un punto en el que un día la familia decide de eliminarla. El proyecto se llama Empoderamiento Económico para las mujeres Dalit y las de las tribus a través de la enseñanza de derechos humanos y del desarrollo económico. El proyecto apunta a empoderar a las mujeres en todos los niveles social, político y económico haciéndolas conscientes de sus propios derechos y de sus capacidades como ser humano de lograr destacarse en cualquier ámbito. No involucramos solamente a las mujeres. También queremos que los hombres participen y sean parte del grupo. descubriendo cómo pueden apoyar a estas mujeres emprendedoras. Creo que la complementación es muy importante. Cuando buscamos una sociedad igualitaria, no es simplemente darle atención a una parte de la humanidad. Es importante también involucrar a la otra parte. Decimos que son los opresores, ¿por qué no convocar a los opresores mismos? La caridad mata la iniciativa. Adorando algo, el sistema no cambiará. Pero organizando a la gente, especialmente a esta gente oprimida, sí pueden levantarse. Pueden luchar por sus propios derechos. Aquí vemos un pequeño principio. En la vida de la gente. Porque la gente está dando un testimonio. Escuchamos ahora a la doctora Flaminia Giovanelli. La doctora Giovanelli fue al servicio de la Santa Sede durante 43 años. Desde 2010 hasta el julio de 2017, fue subsecretario del Pontificio Concilio de Justicia y Paz. Y desde 2017 hasta agosto de 2018, subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y Presidenta de la Asociación Verónica y Miembro del International Prices Committee del International Council of Human Trafficking de la St. Thomas University School of Law en Miami, Florida. Su intervención se llama Desafíos de una perspectiva femenina sobre los desafíos en 43 años del servicio en la Santa Sede. Muchas gracias por la invitación. Le agradezco muchísimo. Entendé también, fue para mí una ocasión para volver a pensar en estos años pasados y fue un desafío sintetizar en pocos minutos. Pero esta es una cosa muy útil, yo diría. Y pensé entonces, articular esta breve intervención. Lamentablemente sin vídeos lindos como los que ustedes han proyectado, pero quería hacer un testimonio sobre cuatro desafíos particulares. ¿Qué pensé que podía elegir en estos años? Primero, seguramente es tener una plaza de responsabilidad en un universo prevalentemente masculino. Yo lo he hecho de manera no consciente porque no me pareció demasiado importante. También porque nunca había pensado en esto, las cosas pasaron naturalmente. Tengo que decir que a lo mejor también gracias a los superiores que tuve, haber hecho este percurso todo interno dentro de la Santa Sede seguramente me ayudó y haber llegado allá y también en una edad mayor y eso ayuda porque a uno se le respeta por la edad. Claramente he visto durante estos años crecer el rol y la conciencia de rol de las mujeres al interior de la Santa Sede y también el número de las mujeres. Mujeres y trabajos de responsabilidad. Creo que también en la vida civil se tiene que trabajar, sobre todo encontrar la posición, el rol con partícipe del hombre y de la mujer. Se tiene que trabajar mucho. Creo que se puede hacer de verdad mucho si se mira. Si se mira con esperanza y con una mirada positiva y propositiva. Pienso, por ejemplo, que en el mundo de las misiones, esta partnership es muy evidente. Y algo que siempre me ha gustado, ¿no? Ayuda entre misionarios, hombres y mujeres. Y no sé, ahí hay algo que se podría decir, se podría profundizar. Segundo desafío, cuando era joven, era lo de hacer, aceptar el Vaticano. Bueno, porque sobre todo al principio de mi servicio, en los años 70, 80, era después del postconcilio. Bueno, había, me acuerdo que cuando iba a las comisiones de justicia y paz, había un poco, no digo hostilidad, pero me miraban con sospecha. Entonces, me dediqué, me dediqué a través también de los consejos del Cardenal Chécaray, con el que me lamentaba, me quejaba de esto. Y él me decía, cuando alguien se la toma contigo, tú tienes que ser amable tres veces más. El doble. Y entonces, así he hecho. Así lo he hecho, con amistad, con la estima de las personas con las que trabajaba. La mayoría de las veces que eran personas que trabajaban en el campo. Una cosa es estar del lado de la institución y otra es tener que tocar los problemas concretos. Y claramente con la acogida, eso me pasó de hacerlo también hacia los organismos, asociaciones católicas, justicia, paz y también con los religiosos. Ustedes saben que los profetismos de los religiosos a veces puede crear pequeñas incomprensiones. Desde entonces, mientras que verlos, admirarlos, porque se encuentran allí en el campo, escuchar las experiencias de la iglesia vivida a la base para nosotros fue muy importante y viceversa. Lo mismo también con los jóvenes. Tuve la suerte de trabajar durante mucho tiempo en el centro de documentación, en la biblioteca, y la acogida de muchos estudiantes. Eso es una cuestión del Vaticano bastante singular, porque el Consejo Justicia y Paz en nuestro estado todavía estaba escrito que teníamos que recoger y hacer y compartir informaciones. Entonces, acoger a los jóvenes nos estábamos facilitados, digamos. Había una periodista que trabajó con nosotros, unas pasantías en pequeñas oficinas son difíciles, pero que para los jóvenes son una apertura sobre el mundo extraordinario. Vivir en un ambiente, en un entorno internacional, como puede ser una oficina de la Santa Sede. Un tercer desafío, que para mí siempre fue un deber, es la de vivir la ética de la vida con la ética de la justicia y paz. Siempre intenté hacer comprender que la una iba con la otra. No siempre fue fácil, porque hay polarizaciones que vemos todos los días, que vivimos todos los días, sobre todo en el occidente. Es algo que siempre me ha molestado, tengo que decir la verdad. Y entonces intenté organizando conferencias o hablando con los jóvenes, con mis jóvenes colaboradores y decir, miren, esto es algo importante. Nosotros nos ocupamos de cuestiones importantes de la iglesia, de la cristianidad. Y no tenemos que olvidarnos lo que somos. Y tengo que decir que encontré en la Gaudete de Exsultade unos números que son particularmente importantes sobre este tema. El número 100 y el número 101, no los leo todos, pero algunas líneas creo que merecen la pena. La defensa del inocente, dice el Papa Francisco, que no ha nacido, dice, tiene que ser clara, firma y pasionante, porque allí se está en juego con la vida de los seres humanos y se exige el amor para cada persona. Sagrada es la vida de los pobres que ya han nacido, que luchan en la miseria, en la pobreza, en la exclusión, en la trata, en la eutanasia escondida de los enfermos, en las nuevas formas de esclavitud y en cada forma de desecho. No creo que existan palabras más acertadas de estas. Algunas palabras algunas veces pueden molestar, pero hemos publicado en varias lenguas un documento que se encuentra en la web porque es la posición de la Santa Sede con respecto a la Agenda 2030 y se encuentra en todas las lenguas oficiales del ONU. Y allá yo creo que es un punto de referencia importante sobre este tema. Creo que merece la pena. Un desafío que para mí es presente en toda mi vida es unir la acción a la reflexión. El deber principal del Pontificio, Concilio, Justicia y Paz en la época era lo de promover y hacer conocer la doctrina social de la Iglesia. Y entonces era una tarea que pertenecía a la reflexión, pero es verdad que la doctrina social de la Iglesia es un conjunto de principios y valores que se hacen con vistas a la acción. Y allí entra en juego la acción. Naturalmente, por una cuestión de mi generación, las obras de misericordia siempre las hemos visto hacer. Mi mamá siempre visitó a los pobres, antes se hacía. Esto, apoyarse. Para algunos, para la gente de mi edad es natural. Pero me pasó también de vivir experiencias en otros servicios. Hace unos 10 años, por ejemplo, estaba curando a mi mamá porque mi mamá estaba mal. Tuve que estar con ella, me dediqué a ella durante mucho tiempo. Fue una experiencia, la experiencia de mi vida. Y en esto fui muy apoyada por el tipo de trabajo que yo hacía y por las personas que tenían a mi entorno. Porque era un compromiso bien difícil. Y del otro lado, también acompañar a una persona en el tránsito de una vida al otro es algo muy bello. Y fui acompañada por mis colegas religiosos que rezaban por mí. Entonces, tuve también un poco de flexibilidad en el trabajo. Y cuando empezaron estas nuevas competencias del dicasterio sobre salud, son cosas que yo comprendo, veo como pertenecen a este dicasterio. Acompañar a una persona enferma y mayor pone en juego varios puntos. Y también otra experiencia que he hecho en estos últimos años, que ha sido un don del cielo, me ocupé de la asociación, asociación de la que, que es el Viveiro, es en portugués, porque nos ocupamos, es una asociación italiana, pero que apoya un proyecto en Bozambique. En una zona en la que la gente es muy pobre. Y tenemos una casa de acogida para niños, niñas, que sirve para combatir los matrimonios en edad de niño, para que tengan una formación completa e integral. Y lo hermoso de este proyecto es que nació desde allí, nació allí y se está desarrollando gracias a laicos y personas del lugar. Una santa pareja del Mozambique, que para nosotros son un gran ejemplo. Y fue una gran experiencia. Todo eso es una gran experiencia. Y todo eso fue muy apoyado por mi ex oficina, no solo de Justicia y Paz, sino ahora Dicasterio para el Servicio para el Desarrollo Humano Integral. Hemos organizado una conferencia sobre el tema del desarrollo. Y el abundante de llamar a testimoniar lo que es la lucha cotidiana por el agua. Para mí esto fue un gran éxito. Un gran éxito de ver como una situación al final se acerca a la vida concreta. Creo que una cosa con la otra. Entran en la filosofía del nuevo Dicasterio que quiso el Santo Padre. Esta parte de profundizar el estudio de reflexión se une a la pastoral. Representada por los demás Dicasterio es un desafío no fácil. Esperemos que lo logren. Muchas gracias. Gracias. Gracias a la doctora, doctora, por su intervención, por su testimonio llena de vida y valores. Ahora escuchamos la doctora Martina Lips. La doctora Lips trabaja en la Cáritas desde 1884 en varios niveles locales, nacional, regional y mundial. Desde 2010, es advoca y director de Cáritas internacional. Promover las mujeres en posición de liderazgo y desarrollar inspiraciones para la gobernanza hace parte de sus responsabilidades. Otras temáticas son la responsabilidad de la migración, trata de seres humanos, seguridad alimentar y cambio climático. Tiene una licencia en ciencias sociales. Su intervención se llama Experiencias con y para las mujeres para la promoción del desarrollo humano integral. Doctora, usted la palabra. Gracias a la embajadora de Perú, gracias a la embajadora de Reino Unido, gracias por haberme invitado a participar en este panel. Tengo que elegir si hablar ahora por último y hablar todo el tiempo que quiero o no. Bueno, voy a ser sintética también porque creo que muchas cosas ya han sido dichas. Entonces, esto demuestra que tenemos un hilo conductor bien definido. Cáritas internacionales con 160 organizaciones que trabajan para el desarrollo humano. Uno de los pilastros de nuestro trabajo son las mujeres. Y por Cáritas desarrollo significa construir un mundo en el que estamos sin hambre, sin injusticias y podemos trabajar juntos. Nosotros como UTCO, UMOFCA, trabajamos para hacer escuchar la voz de las comunidades capacitadas. Yo creo que por lo que concierne a las mujeres, para mí la palabra empowerment, capacitación, es una palabra clave que significa crear educación, hacer desarrollar sus talentos a las mujeres, apoyar sus organizaciones y es muy visible en el vídeo sobre Dalit que hemos visto antes y dar acceso a nuevos desafíos que antes no se habían considerado. En el vídeo, una mujer ha dicho que la caridad no cambia las cosas. Tenemos que dar la posibilidad a las mujeres de organizarse solas y de luchar por sus derechos. Y ha dicho que hacer la caridad no sirve a nada. Es un proceso de participación que empiezan los niveles de casa privada, de comunidad privada. Entonces, le quiero hablar de Cáritas en India, que ha trabajado también con los Dalits en Biara. Y intentan hacer lo que se vio en el vídeo. Educación, haciéndole conocer sus derechos. Y una colega ha desempeñado, ha llevado a cabo un proyecto y me han dicho que ya se ven progresos. Las mujeres ahora empiezan a denunciar sus injusticias que sufren. Algunas fueron víctimas de tortura por parte de personas apartenentes a castas superiores. Hombres, policías, por ejemplo, ahora están denunciando. Y esto es muy importante. Y por el otro lado, dicen que el proceso es un proceso en el que se ve un progreso muy lento. Necesitamos proyectos que se concentren en el futuro porque sigue todavía en el presente. Esto de aceptar la injusticia. Mientras que hay que hablarle de sus derechos. Mientras escuchaba las intervenciones y el vídeo, pensé que en África tenemos un programa que tiene que ver con la promoción de los derechos. El derecho a la alimentación hace parte de la Agenda 2030. Hay seis cáritas en África que trabajan con las comunidades para informarles que existe este derecho a la alimentación. No todos lo saben, no todos lo conocen y existe este derecho. ¿Y qué implicaciones prácticas tiene esto? En un ensayo una mujer ha dicho, ha sido la primera vez que alguien vino a nuestra comunidad para enseñarnos nuestros derechos en términos de alimentación. Esto demuestra cuánto es importante esta acción de informar sobre los derechos. Me gustaría compartir otro ejemplo con ustedes, que no creo que se conozca mucho. Tienen que ver con las mujeres pescadoras. Cuando se habla de pesca, se piensa en los hombres, pero en algunos países, como por ejemplo Costa Rica, las mujeres son las mujeres las que pescan. En particular pescan alpiangas, que es un molusco y estas pescadoras, con respecto a los pescadores hombres, se les paga mucho menos. Partes eran marginadas, eran católicas. Venían en la iglesia, hablaban con el sacerdote y se les ha ayudado, la iglesia les ha ayudado, se han organizado y han creado una cooperativa. Y la presidenta de una de estas ha dicho, en ocasión del primer congreso que se hizo en el país sobre la pesca. Estamos hablando del noviembre de 2018. La presidenta ha dicho, ese congreso es muy importante porque reúne un número importante de pescadoras en base territorial. Pescadoras de moluscos, esto siempre se había olvidado. La alianza con la iglesia es fundamental para la lucha contra las injusticias y para un futuro mejor. Para tutelar también nosotras y nuestras costas. Aquí se toma en consideración también el aspecto ecológico. Las mujeres hacen parte del sector de la pesca, aunque no reconocidas durante mucho tiempo. Este es otro ejemplo de mujeres que no consideramos en nuestro día a día. Pero nosotros no miramos solo al exterior, a las comunidades, sino también miramos al interior de nuestra institución. En la última asamblea general, un grupo de mujeres han encontrado a la secretaría general y han dicho que hay muchas mujeres que trabajan en Cáritas. Pero no vemos este reflejo en la leadership, en los cargos de liderazgo. Y entonces queremos, por favor, si los técnicos pueden poner gracias, pueden ver que hay 164 organizaciones miembros. Tenemos 37 mujeres directoras de estas organizaciones y esto significa casi el 22% de las mujeres que son directoras de Cáritas. Aquí, para hacer una comparación, vemos la percentual de mujeres presentes en los parlamentos. Mujeres en el parlamento de todo el mundo. La unión interparlamentar nos ha dado estas cifras que son de diciembre de 2018. No es tan mal con respecto a las parlamentares, pero queda mucho por hacer. Gracias a los técnicos. Entonces, las mujeres han dicho que queremos trabajar sobre este problema. ¿Cómo podemos tener más mujeres en cargos de liderazgo? Queremos nuestros espacios. Nuestra próxima asemblea general, que se tendrá en mayo de este año, habrá un fórum dedicado a las mujeres, en el que están invitados también los hombres, claramente. Esto se ha dicho en términos muy explícitos. Para preparar este fórum de las mujeres, hemos hecho un estudio entre nuestras organizaciones asociadas. Y hemos hecho las mismas preguntas a las mujeres y a los hombres. Estamos analizando ahora las respuestas. Y con respecto a otros estudios, tenemos un récord de respuestas recibidas. Y esto de verdad nos hace muy felices. Entonces, me gustaría antes de concluir, decirle algunas ideas sobre los resultados, aunque no sean los datos finales, porque todavía se tienen que analizar. Hemos recibido más de mil comentarios, los estamos analizando uno por uno, no son los datos finales. Pero creo que uno de los problemas que se vio fue este. Por lo que concierne el discurso de tener posiciones de responsabilidad al interior de Caritas. Bueno, eso es un problema, porque la mujer tiene que cuidar a los niños de la familia. Como ha dicho también Flaminia, ¿no? En su discurso. Eso sigue siendo un desafío. Eso ha sido dicho tanto por los hombres como por las mujeres, que significa que todavía estamos en estos roles clásicos, ¿no? El modelo clásico según roles clásicos, que sigue también en Caritas. Otra razón por la que las mujeres no están en posiciones de liderazgo son las barreras culturales de instrucción, de educación. Pero esta no es un análisis que no es un análisis muy clara, porque tenemos resultados bien contrarios. Hay mujeres que han dicho que están muy contentas de cómo está organizado su trabajo, porque esta organización le consente también no solo de trabajar, sino de ocuparse de la familia. Entonces, le gusta este entorno que les apoya, pero después se ha dicho que trabajar en Caritas estimula desde el punto de vista social, sea tanto para los hombres como para las mujeres. No se trabaja en Caritas para hacer una carrera, sino porque le motiva el aspecto social. Le pregunto también en qué manera las mujeres en posiciones de responsabilidad pueden contribuir a la institución. Las mujeres dicen habría más compromiso, entrega, una mejor imagen y creatividad. Los hombres no han dado respuestas tan diferentes, pero con otro punto de vista y perspectiva. Han dicho que las mujeres mejorarían la imagen de la organización hacia las personas que donan, porque hay un poco, se hacen problemas en el momento de donar entre la inigualdad entre hombre y mujer. Concluyo. Creo que una de las problemáticas de la que se ha hablado es dar incentivos también a los hombres para que puedan tener una pausa, poder ir a cuidar sus familias. Y vemos, vemos cómo las mujeres van a hablar de esto, cuáles serán las recomendaciones en la Asamblea General. En general, el último punto es la cuestión sobre la que pensé mucho. Pensé mucho en esto, cuando se leen los oficios, en los documentos, se dice que las mujeres son vulnerables, vulnerables. Pero yo vi tantas mujeres fuertes que he dicho, ¿dónde está esta vulnerabilidad de las mujeres? Recientemente fui a Honduras, porque participaba en una conferencia de Caritas en Latinoamérica. La presidenta de Caritas envió un mensaje al fórum de las mujeres diciendo, muchas gracias a ustedes, mujeres, para haber hecho de nuestra organización, una organización siempre abierta al futuro y llena de esperanza. Y ha agradecido a todas las mujeres, a Venezuela, que han demostrado una fuerza importante. Lamentablemente, yo yendo a esta conferencia, perdí la conexión aérea con el avión y entonces estaba en Honduras y él era la única extranjera. Y vi muchos migrantes que volvían a casa para volver a ver sus familias. Y fue una experiencia de gran calor de corazón. Entonces, las primeras que han empezado a organizarse, a hablar entre ellas, fueron las mujeres. Las primeras que han empezado a protestar contra la compañía aérea que había bloqueado el viaje, eran las mujeres. Nos hospitaron, habían mujeres de la Honduras. Y tuve el privilegio de escuchar sus historias de fuerza, determinación, sufrimiento, en silencio. Y había una mujer que se llamaba Sara, que vivía en España, que tenía un niño de 11 años, que había dejado en su país, en España. Y que lamentablemente tuvo que dejar cuando era joven su país y tenía miedo. Tenía miedo de que la hubieran podido denunciar porque no tenía su hijo de 11 años con ella. Y yo le he dicho, tu hijo estaría contento de volverte a ver. Y ella ha dicho, no sé si sería contento de volver a ver su madre o contento porque le llevo la camiseta del fútbol club de Barcelona. Y eso fue simpático para mí. Entonces, se dice que las mujeres son vulnerables en algunas partes del mundo, por partes estructurales, pero tampoco nos podemos olvidar de sus fuerzas. Un colega mío ha dicho que es importante acordarse del hecho de que la vulnerabilidad lleva a la resiliencia y conocer la acción de los migrantes, de las comunidades. También cuando tienen que encarar dificultades muy grandes, eso hace ver una grande capacidad de resistencia. Así que, eso se puede decir para todas las mujeres, mujeres fuertes, que son ejemplo para dar esta esperanza que el cambio necesita y es posible, como se ha dicho. Muchísimas gracias. Yo tengo que irme, lo siento mucho, no puedo quedarme por la fase del debate, pero tengo que irme. Muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Pasamos ahora al coloquio en el momento de conversación que dirigerá nuestra presidenta. Tiene la palabra la señora. Bueno, ustedes, aun cuando algunos deben escapar, lo comprendemos, se nos ha hecho un poquito más de la hora, pero nos gustaría recibir breves, así pueden más de uno de ustedes participar, preguntas o comentarios breves. Digan por favor su nombre y de dónde provienen, y si la pregunta va dirigida para alguna panelista, por supuesto, también quisiéramos escucharlo. Empezaremos por las personas que están en la sala, y entiendo que también pueden preguntar si tecnológicamente estamos en condiciones aquellos que están en contacto con nosotros en streaming. Después de haber escuchado tantas palabras, ahora la palabra es de ustedes. Sí, usted tiene el plazo. Melissa Hitchman, Australian Ambassador to the Holy Sea. Thank you, President and Chair. My question is directed to Dottoresa Giovenelli. Thank you very much for this inspiring event today. Algunas semanas, hace algunas semanas, muchas de nosotros, ciudadanas, nosotras hemos visto que las mujeres han sido invitadas a esta reunión, a través también de LUISC, 10 mujeres estaban presentes y 3 hablaban, intervinieron en la reunión y fue un gran paso adelante para la Santa Sede. Y nosotros queremos volver a ver esto también en los sínodos en el futuro. Necesitaremos meses, claramente, para ver sobre la protección de los menores, pero me pregunto si nos puede ofrecer alguna reflexión sobre ese tema, vista su larga experiencia y carrera al interior de la Santa Sede, sobre cómo según usted las mujeres en posición de responsabilidad, cómo podrían haber más mujeres en Vaticano, más mujeres en Santa Sede, más mujeres con trabajos de responsabilidad. Hemos visto no solo su ejemplo. Y también tenemos también el ejemplo de la directora de los museos vaticanas. ¿Cómo ve este reflejo en la iglesia a nivel mundial? Claramente, Vaticano es un estado de derecho internacional. ¿Podría decir algo? Según usted, Papa Francisco, irá en la dirección de reconocer aún más el rol de la mujer, no solo en la iglesia, sino en las posiciones de responsabilidades en Vaticano. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. No es muy fácil contestar porque vi esta progresión positiva. He hablado un poco en mi intervención y me gustaría volver a decir que es importante a este punto, estudiar el rol de la mujer. Porque tengo miedo que haya el riesgo, que haya más fuerzas que vayan en paralelo. Las mujeres van a profundizar como si estuvieran dos vías paralelas. Y esto lo tenemos que evitar. Por lo que hacía antes el ejemplo del mundo misionero, ¿no? Porque yo tengo la percepción que entre los misioneros hay esta partnership entre hombre y mujer. Una partnership que podría ser una guía, un ejemplo, lo veo como algo efectivo, concreto. A lo mejor porque se desempeña, se desarrolla en el día a día. Claramente hay algo que tenemos que estudiar sin duda. Y esperemos que... Creo que también la última reunión, el último summit sobre la protección de los menores en la cumbre, ha sido importante en este sentido. La Santa Sede, trabajo en la Secretaría de Estado, la sección internacional, desde hace 20 años. Y lo digo los años para decir como también como Flaminia, he visto una evolución muy positiva en estos últimos años. Puedo decir que en la Secretaría somos una cuarta parte mujeres de los que trabajamos allí y hay de todos tipos de niveles. Mi trabajo se equipara igualmente al de cualquier otro monseñor. Yo me ocupo directamente en la sección internacional de seguir el trabajo que hacen las ONGs católicas o de inspiración católica en estos organismos. Por eso, con muchísimo gusto he aceptado el poder participar para apoyar todas las iniciativas de LUMOF. Y también aprovecho para felicitar por esta iniciativa tan positiva. Quería decir que, personalmente, creo que la reflexión en torno al papel de la mujer en la Iglesia hay que verla encuadrada en una reflexión más amplia sobre el papel de los laicos en la Iglesia. No vamos a segregar la mujer como un ser aparte, sino que hay que verlo en el conjunto. Dentro del papel que los laicos pueden hacer en el mundo y en la Iglesia, desde el punto de vista católico, de la teología católica, en ese contexto, cuál es el específico de la mujer que los hombres no pueden hacer y que nos viene dado por nuestra naturaleza. Ser conscientes de esto, conocernos y poder actuar. El Papa, en el último encuentro con motivo de la semana pasada de los abusos sexuales, tuvo palabras bien bonitas, espontáneamente que conocemos y que muchos de estos casos eran un producto, una consecuencia de un excesivo machismo o clericalismo, también dentro de la Iglesia. Y yo también lo percibo. Pero es por eso, quizá, que los laicos hemos dado marcha atrás, nos hemos dejado ganar el terreno, quizá. O no hemos entendido suficientemente nuestro protagonismo y, por consecuencia, actuar, que el mundo es la frontera, es el espacio donde los laicos deben dar testimonio, no los sacerdotes. Ellos tienen otra misión. Quizá, fruto de esta confusión, pues son consecuencias negativas para la Iglesia y para todo. Por último, a propósito de la pregunta de la señora embajadora de Australia, en estos años he visto que en los sínodos que se han celebrado ha habido también participación femenina. De hecho, he sido testimonio muchas veces y muy acertada y muy apreciada de sus intervenciones. Con lo cual, creo que estamos en un camino, gracias a Dios, de progresión, pero creo que tenemos que reflexionar más hacia ver en la visión global de lo que la Iglesia puede aportar en el mundo, hacia adentro, cuál es el papel de la mujer. Y también veo que una cosa muy importante que no se ha citado, quizá suficientemente, es la capacidad de interiorización, de espiritualidad que tenemos las mujeres. Tenemos muchos ejemplos de santas y cómo han sido protagonistas y líderes en su época, pero quizá no se ha puesto de manifiesto suficientemente. Una capacidad de resistencia interior, diría, de espiritualidad, de espíritu, que es de donde traemos la fuerza para poder sostener y para poder unificar la familia y lo que tenemos alrededor. Gracias, Fermina. Tiene la palabra, y de paso agradezco, a la señora expresidenta de la UMOF, María Giovanna Ruggeri. Gracias, Mille. Muchas gracias por esta ocasión de reflexión. Sobre la pregunta de la embajadora de Australia, me gustaría, me sugirió unas reflexiones que quiero hacerle. Por un lado, cuando hay esta petición de presencia, de liderazgo en la iglesia, yo me hago esta pregunta. Para las mujeres, me hago siempre esta pregunta, pero es un discurso de servicio o de poder? Porque si es un discurso de servicio, yo estoy muy de acuerdo a llevar adelante esta campaña, este soporte de la presencia de las mujeres. Si es un discurso de poder, sinceramente no me interesa. No veo su utilidad para la presencia de la mujer en la iglesia. Termina, me adelantó sobre el discurso de los laicos. Claramente necesitamos un espacio más largo, más grande para los laicos que se tienen que escuchar. Eso me preocupa a nivel local. Porque también en la presencia de la mujer, de respeto de la mujer, hacemos estas cumbres, estos encuentros. Pero a nivel parroquial, a nivel de consejo parroquial, de realidades locales, ¿qué pasa? ¿Qué pasa de todo eso? Yo estoy muy preocupada que todo eso se quede, se quede solo una reflexión que nosotros llevamos adelante y que al final no se convierte en acciones. Entonces, Luma, yo he hecho esta experiencia. Es, las religiosas, se tienen que empujar en el nivel de base para que la gente pueda tener una conciencia sobre esto. Y tiene que verse como un discurso de servicio. De otras maneras, entramos en otros aspectos que no pertenecen a la iglesia. Si los técnicos me pueden informar, si hay alguna pregunta de personas por streaming que quieran hacerla, y mientras me informan, le damos la palabra al caballero. Yo voy a hacer mi comentario y pregunta en portugués. Portugués, España, ¿entendiste? Sí. Yo soy embajador de Timor-Leste para Santa Sé. Y este tema me hace recordar de un tema que yo comencé a conocer en 1974. En la altura, el tema fue la emancipaación de la mujer. Y con el andar del tiempo, estoy acompañando otro tema, la igualdad de género. Y yo participei en una conferencia internacional. Y yo fiquei un poco... No estaba bien porque no había respuesta. Había una mujer, tal vez africana, que hizo una pregunta a la conferencia, ningún padre, ningún bispo respondió, ¿cuál es el órgano genital de Dios? Entonces, disculpa, la presencia de la mujer en el mundo, para mí, yo baseo en el Antiguo Testamento, que Dios creó el hombre y la mujer. Pero hay una tendencia nueva en el mundo en que se habla por la igualdad de género y crea ahí una nueva visión. Y, a veces, crea que el hombre es la raíz de todo el mal. Yo, al menos, concuerdo con la exposición de los panelistas que nos debemos completar unos a los otros. Y yo quería preguntar aquí a Organización Mundial de las Mujeres Católicas, ¿cuál es la visión de esta organización en un tema muy actual que habla de la ordenación de las mujeres en la Iglesia Católica? Gracias. 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 Nosotros somos una asociación pública internacional. Instituido, declarado por el magisterio para el varón, puede perfectamente ser ayudado, complementado, enriquecido, como lo hizo la Virgen María con el concierto de todos los apóstoles en Pentecostés. No se comprende Pentecostés sin María. Por lo tanto, no se comprende la Iglesia sin mujeres que tengan capacidad de decisión en la Iglesia. Y eso es lo que el Papa dijo desde el inicio, cuando volvía de Brasil, en su primera conferencia de prensa. No basta con que la mujer sea presidente de Cáritas, sea catequista, etc. Tiene que tener, junto con el hombre, poder de decisión, capacidad de toma de decisiones. Y eso todavía nos falta mucho. Y en eso, si somos idóneas, no si el número es suficiente, sino la idoneidad de la mujer es suficiente, puede aportar muchísimo. Imagínense usted, si por ejemplo, en los seminarios, en el equipo de formadores, hubiera mujeres idóneas. Entonces, ¿acaso no sería mejor la formación de los sacerdotes? Yo estoy convencida que sí. Y como digo esto, lo puedo decir de otros ámbitos. No se necesita ser sacerdote para eso. Creo haber sido clara cuál es nuestra posición. Muchas gracias. Me dicen que por streaming no quieren preguntar. Tenemos algo así como unos 20 países, o no sé cuántos, seguramente nos dirán después cuántos países y mujeres tenemos conectadas. La saludo. ¿Cómo están ustedes? Encantadísima de recibir sus preguntas, si lo quisieran. Ahí están saludando algunas. Recibo entonces más preguntas o comentarios, si ustedes quieren hacer. Y de lo contrario, vamos concluyendo. Sí. Me gustaría hacer un comentario de aclaración. Estoy de acuerdo con María Giovanna de que, o sea, no se trata, o no solamente, de cuestión de poder, sino que de servicio. Pero yo creo que la cosa más importante, tuve una discusión el otro día con un compañero, porque estábamos pensando cómo poner el tema de las mujeres, el liderazgo de las mujeres en un plan estratégico, ¿no? Entonces, él me decía, sí, porque sirven mejor a los pobres. Y tuvimos una discusión diciendo, pero no tiene que haber razón por qué las mujeres tienen que estar en el mismo nivel. Y es también una cuestión de representatividad. El otro día se hizo una encuesta en nuestra oficina, o sea, estoy hablando de ejemplos concretos. Somos, creo, 22 mujeres y 18 hombres. Y todos los que se preguntaron eran hombres y una mujer. Entonces, ¿cómo puede ser representativo eso? Entonces, es también como concientizar. No se trata de ir por rumbos paralelos, no, pero es concientizar los hombres, las mujeres, de su rol de complemento, pero también, tal vez, educar también a los hombres un poco de que, sí, tenemos un cambio. Hay otro paradigma y entonces hay que también accionar de manera diferente. Es que hay que esperar un poquito, porque así viene. Hay que darle tiempo como a todas las cosas y también a esto. Y creo que el tiempo de nuestro encuentro, que ha sido sumamente fructífero, está llegando a su fin, así que le doy la palabra a nuestra presentadora para que haga las conclusiones, el momento final. Para concluir, me permito darles unos puntos en el interior de estos sobres rosa. Hay un cuestionario, un cuestionario que para nosotros es muy importante, que si lo pueden rellenar y entregarlos cuando se sale de la sala. También para las personas que nos siguen del streaming sería muy importante para nosotros tener un comentario y ya se le ha habilitado esa posibilidad. Nos han informado que veintiuno personas por varios países nos estaban escuchando por España, Venezuela, Líbano, UK, Francia, Australia, Filipinas, Egipto, Nigeria, Tanzania, Kenia, Kenya y muchas más. Pido disculpas si estoy olvidando a alguien. Es una maravilla pensar que somos tantos unidos de todas las partes del mundo participando a este evento. Quiero agradecer también, antes de la oración final, a nombre de Lumov, de la Embajada Británica ante la Santa Sede, de la Embajada del Perú ante la Santa Sede. Nuestras ilustres ponentes que nos han honrado con su presencia y testimonios, todos los participantes presentes aquí en Roma y en otros lugares del mundo. Luis, por esta sala y toda la tecnología y todos los miembros de su equipo que nos han ayudado, muchas gracias, gracias a los intérpretes, a los técnicos, a los grupos de quien ha organizado este evento, el personal, todo, el personal de seguridad del catering y todos los que han hecho posible ese evento. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a Cristina, nuestra presentadora. Ahora, por favor, le ruego concluir con una oración final. Santa Teresa de Calcuta, una mujer de esperanza. 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 I thirst for souls come to me I thirst, I thirst Who will help bring them to me? Many tears are falling Souls have lost their way Tired and discouraged Too broken, too frail Will you be my tenderness All the world will see I am always waiting Please come to me Come to me, all you who labor And are heavy laden And I will give you rest Take my yoke upon you And learn from me For I am gentle and lowly in heart And you will find rest for your souls I thirst I thirst I thirst I thirst I thirst for souls come to me Who will help bring them to me I thirst I thirst I thirst Gracias.